Hey, claro que sí, claro que sí chicos, ¿cómo están gente? ¿Cómo están? Hoy traigo gente, una vez más, a Emanero, gente, silencio, con Mex, a Urtisiberia, a sección FA. Vamos a ver qué tal le mete aquí Emanero. En sección FA yo también le hice una reacción a esta chica que se me olvidó el nombre, Dios mío. Es que yo con los nombres, gente, soy malísimo con los nombres, Kazoo, Kazoo, que tiene una voz angelical, claro que sí. Pero esta vez voy a escuchar por primera vez cantar a Emanero solo, porque Emanero siempre elige a su gente ahí como que para romperla. Pero aquí gente creo que va a cantar solo, veremos qué tal lo hace el talento de Argentina, claro que sí, claro que sí. Pido un aplauso, mucho ruido, para el señor Emanero. Claro que sí, claro que sí. Gracias. ¡Oh, ahí está Milo! Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Madre mía Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mí Toda mi camisa está llena de un suelo Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Y hoy que mi corazón Se aturde en silencio Es que su voz no es una voz fuerte, pero es una voz bonita, gente. Es una voz que se ve que tiene experiencia, gente. La primera vez que yo reaccioné a Emanero, me enganchó de una. En este canal se le ha hecho varias reacciones. Tiene a Emanero. Es un chico que de verdad, gente. Me encanta por su talento, por su manera en la que canta y la facilidad y la experiencia que también tiene Emanero. Ahí también vi a Milo. Quisiera como que poder sentir esa emoción que está sintiendo Milo. Que sintió Milo en ese momento. Viendo a Emanero cantar ahí en vivo. No sé si ellos tendrán una colaboración, pero si no la tienen deberían de cantar porque Milo es un gran artista. De verdad, Milo tiene una mente de verdad buenísima para la música. Y yo sé que ellos harían buena colaboración. Esto, gente, es como un rock. Si estoy equivocado, coméntamelo aquí abajo qué está cantando Emanero. De verdad, me gusta mucho y es mi primera vez escuchándolo cantar solo. Es tremendo, tremendo, la verdad. Hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Y hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. ¡Suscríbete! 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 Surfeando mi camino que creo que está bien Si no su camino de arena y de mar Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Y hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Y hoy que mi corazón se agita en silencio Por los gritos del amor ¡Wow! Estos son temas gente que yo no lo detengo mucho Como que no lo paro mucho Porque como que me engancha Y se me olvida detenerlo Y entonces ahí es cuando YouTube me mete el gran copyright Pero no importa gente Esto es disfrutando Música buena Música de verdad que vale la pena escuchar Esto es una canción que es muy 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 buena Para escucharla si tienes pareja De verdad que sí Es como que Manero siempre le canta gente a las mujeres Es algo que ayer destaqué Que Manero siempre le anda cantando a las mujeres Como que a veces feliz A veces en despecho Es que el El Como o sea Es que gente de verdad Es que a veces se me va la onda con los nombres Es que soy malísimo con los nombres Suscríbete a mi canal que es fácil Eso sí Nunca se me va a olvidar Déjame tu like Y comenta Que es importante Y coméntame que es una canción Que te guste mucho De Manero Para yo hacerle la reacción O una canción Que la hayan hecho aquí En sección FAD Para yo también hacerle la reacción Porque es mi segunda vez Haciendo una reacción En la sección FAD Y hasta ahora la gente No ha fallado De verdad que me encanta Porque aquí no Como que no se usa No se usa el autotune Aquí vienen damas a cantar Verdaderos artistas Que sí saben como que cantar Como que no necesitan Como que ese autotune Como que hasta el tope Sino aquí se sale gente El verdadero talento Claro que sí gente Y oí que mi corazón Se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Y oí que mi corazón No encuentra el silencio Por los gritos Revelados del amor Eso Grande, grande Ema, grande Ok, 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 ok gente ¡Qué manero! Claro que sí Claro que sí Maravilloso De verdad Qué tremendo artista Qué tremendo artista Tiene Argentina Para mí siempre será un placer Reaccionar a los verdaderos artistas Gente que tienen talento Claro que sí Claro que sí Argentina Si te gustó mi reacción Déjame tu like Suscríbete Que es importante Y comenta ¿Qué te pareció? Silencio de manero Claro que sí Claro que sí Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!